Es planificar cómo debemos ir fortaleciendo nuestros procesos, nuestra participación, nuestro accionar en cada una de nuestras parroquias. Es la base fundamental para nosotros avanzar en nuestro accionar, en nuestro trabajo a nivel de las parroquias, es la capacitación, estar bien informados, capacitarnos, y eso es lo importante que lo que está haciendo con Agopar y Azoy, apoyarnos para que nuestra gente, nosotros como autoridades, llevemos de mejor manera nuestra administración para el bien de toda nuestra población. Es lo que el día de hoy estamos viendo, póngase las competencias que debemos tener a nivel de las parroquias, los convenios que podemos hacer a nivel de otras instituciones, y lo importante es que aquí, además de capacitarnos, nos integramos mucho más, hacemos más, digamos, una coordinación más directa con los gobiernos parroquiales de cercanía, que estamos aquí, que están en parroquias de Nabón, de Girón, de Santos, los portales y a todos, digamos. Aquí intercambiamos ideas, intercambiamos proyectos, propuestas que tenemos, digamos, hay algunas situaciones que en una parroquia funciona, y esto intercambiamos estos conocimientos, y esto nos fortalece a todos. Bueno, esto nace de un proceso del año 2005, en donde la Universidad Andina Simón Bolívar tiene un programa de fortalecimiento a juntas parroquiales rurales. Básicamente, esta iniciativa que partió luego de un proceso de revisión de trabajo de la normativa, tanto en la Ley Orgánica de Juntas Parroquiales como el reglamento de la Ley Orgánica de Juntas Parroquiales Rurales, se transformó en un proceso de capacitación. Se ha mantenido hasta la fecha, y hoy por hoy, en la relación con el gobierno provincial de la Azuay y el Conagopare Azuay, tenemos la posibilidad de externalizar los cursos de la Universidad Andina Simón Bolívar a distintas provincias, no solamente a la Azuay, que están ahora en conversación para poder llegar a trabajar con ellas. El día de hoy, con las juntas parroquiales de esta zona, de lo que sería la cuenca del río Cubones, estamos trabajando en torno a la construcción del modelo de gobernabilidad en un primer módulo, que se dictará en tres días, hoy, viernes y el día sábado. Y en un mes aproximadamente, regresarán los participantes de juntas parroquiales para trabajar prioridades de inversión y aprenderán a hacer perfiles de proyectos en relación a temas sociales, ambientales y financieros. ¿Qué intentamos con esto? Tratar de aportar en lo que ya Azuay está trabajando, que es el fortalecimiento de capacidades locales para mejorar la gestión y la gobernabilidad local. Y de esta manera, nosotros también dar elementos que son coyunturales, como por ejemplo, qué está pasando con los planes de desarrollo y ordenamiento territorial, qué suceden con las rendiciones de cuentas, cómo se está trabajando la relación con la comunidad a través de la cogestión. Y esto permita tener, como les decíamos, una franca acercamiento entre Estado y sociedad civil. La Universidad Andina de Simón Bolívar, entonces, está comprometida en un convenio con alrededor de un año en donde impartiremos nueve cursos en estas temáticas.